Hola pibes, soy Vivoigamerio y les voy a contar una experiencia muy perturbadora por la que pasé hace poco, y es que nunca jueguen con zastenadas 3, 33, de la mañana, empecemos. Mamá espera, ahora no me puedo tomar la chocolatada, la tomo después. Hace unos días eran las 3 de la mañana y yo estaba aburrido porque me cansé de que me rompan el orto en Braulalla, entonces me puse a hacer un guion pero me aburrí así que entré a Fortnite para jugar un rato, y me di cuenta de que zasten estaba conectado y me uní a su sala. Cuando me uní espere un poco a que zasten encontrará su micrófono para hablar y en ese momento era las 3, 30, de la mañana, unos minutos después zasten dijo nunca juegues Fortnite con zasten a las 3, 33, de la mañana, yo pensé que era una broma así que no le di importancia. Pero luego pasó lo peor, toda la lobby se había puesto de un color blanco y negro y nuestras skins estaban derramando sangre super mega real no faque por los ojos, y zasten me repitió nunca juegues Fortnite con zasten a las 3, 33, de la mañana. Me asusté mucho así que fui a hacer popó y cuando terminé escuché ruidos fuera de mi habitación, fui a revisar ya. Harry había un Sir Roland gigante en la sala, y el Sir Roland le metió un putazo a mi gato y luego me partió la madre sin razón y me dijo, nunca juegues con zasten a las 3, 33, de la mañana, y me mandó a jugar a las canicas, luego de eso se fue y me dejó ahí tieso y hecho pija en el piso. Y bueno, esa fue toda la historia. Como moraleja, tomar 8 vasos de Pepsi al día siempre hace bien al cuerpo. Nos revimos.